Cientos de vacas en Tabasco mueren por no cuidar su salud. Atender a tus animales de rancho y mascotas te da más tranquilidad. Con vacunas, desparasitantes y medicamentos que hacen tu inversión más rentable. Agrovetenaria Servirancho te ofrece además baños garrapaticidas, estética y pensión para mascotas. Estamos en Cárdenas, Tabasco, avenida 27 de febrero, esquina carretera Circuito del Golfo. Abrimos de 7 a 7. En Servirancho tenemos alimentos para vacas, caballos, cerdos y mascotas. Para que tengas los mejores resultados con productos de la mejor calidad y garantía. Síguenos en Facebook como Servirancho. Con Servirancho, tú ganas. Servirancho. Servirancho.